Bueno, estamos dialogando con Silvia Zabaki, por supuesto, vamos a hablar sobre el tema de las antenas. El tema de las antenas y por qué con usted. Porque usted vive a metros de una antena y sobre todo porque hay información de que a la redonda de esta antena que está instalada en el centro, hay muchos casos de cáncer. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día a la audiencia. Sí, la verdad, esta preocupación la tenemos hace muchísimos años con los vecinos, en los cuales hemos presentado notas en su momento y yo como diputada también hice notas en la Cámara. Pero la verdad que nadie sabe, a ciencia cierta, qué tan malo o no es. Y ante la duda, la justicia debe darle la razón a la comunidad. Porque tenemos dudas razonables de que así sea. Porque en esta cuadra, a la redonda, un manzano, tenemos a lo que nosotros tenemos registrado más de 14 casos de gente que ha muerto de hoy para mañana, gente que quizá tenía otras dolencias y terminaron muriendo de cáncer. Hace poco tuvimos el fallecimiento de una señora muy querida acá en el barrio, que si bien siempre estuvo mal de sus piernas, termina muriendo con un cárcel de colon, como es la señora Barroso. Tenemos la señora, el esposo de la dueña del almacén, don Ricardo Valdés, conocido. Él tenía la relojería al lado de Gareca. Entonces, son casos muy puntuales. Tengo todos los apellidos, pero por respeto a la familia no lo doy. En los que murieron en un lapso de dos o tres años y la enfermedad se les presentó de pronto. Y te hablo de un manzano. Nosotros no hemos recorrido más, porque si vos bien tenés acá una antena en la Moreno, a metros de mi casa. ¿Moreno y qué? Moreno entre, vendría César Miento y Güemes. Después más allá tenemos otra. Una que está como disimulada en un tanque de agua, cosa que esa antena en el municipio tenía que derribarla. Pero como el terreno era en su momento de un ex concejal, había otros intereses por los cuales no se hizo. No te olvides que el que alquila un terreno para estas antenas, lo cobra como si fuera que le está alquilando un edificio, más o menos así. Entonces, es un buen negocio. Ahora, perdón, el negocio es para el que le alquile el terreno y eso está claro. Ahora, la pregunta es, ¿usted, estos vecinos, estos 14 vecinos, están o viven a la vuelta de esta antena que está aquí, me repite, en la calle? Entre Moreno, entre Sarmiento y Güemes. ¿Los 14 vecinos son todos de colindantes de esta antena? Colindantes totalmente. Hay unos que viven al lado, cuatro o cinco al frente, otros acá a la vuelta, pero todos sobre la misma manzana. Lugar que tanto yo como muchos como yo lo recorremos porque tenemos el almacén del barrio, la verdulería del barrio, la librería del barrio, todo está acá, en este núcleo, en este pequeño, en esta pequeña manzana, ¿no? ¿Y hace cuánto que está la antena italiana? Esa antena está desde el 91, más o menos calculan. No tengo la fecha exacta porque nosotros de pronto la vimos. En su momento era creo que de CTI, después pasó a Claro, pero que dicen que últimamente le aumentaron la potencia. En su momento no era la potencia que tiene ahora, porque ahora le empezaron a hacer un poco más de torres, vos ves en una parte de abajo y después sigue para arriba. Pasaba con los transformadores, que nunca se terminó de sacar, los transformadores los sacaron cuando se presentaron como 20 casos de cáncer en una manzana que es cerca de la policía. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que siga muriendo para ver si es o no es? ¿O tenemos que evitar estas cosas? Ahora, estos 14 vecinos, usted estuvo hablando, me dice que tiene allí un listado, lo vemos por un papelito ahí en la mano, ahí estarían los apellidos de estas 14 personas. ¿Pudieron hablar con respecto a esto de la intención de instalar más de 10 antenas en hora? Con muchos de ellos me pude comunicar, con la esposa de uno de los que murió, con otra señora que también, ella me trajo dos o tres más nombres. Como esto fue tan, recién nos enteramos nosotros de este proyecto, porque la verdad que somos, la mayoría charlamos todo, pero no le, como esto ya venimos peleando hace mucho y nunca se tomó la determinación realmente de sacarla, es que ahora cuando escuchamos que el tema vuelve a la palestra, entonces sí vamos a salir a decirles que esto no puede seguir. O sea, ustedes lo que proponen es que sea una investigación seria, totalmente, para saber si realmente hay daño o no. Llama la atención que en el siglo XXI, donde tenemos microondas, tenemos viajes a la luna, tenemos misiles que se manejan solo, aviones que se manejan solo, hasta autos que se manejan solo, no haya ningún estudio científico sencillo, simple, que determine que estas antenas generan o despiertan cáncer en el cuerpo humano. Lo que pasa es que la permanente exposición a esta radiación, y te lo hablo como vecino nosotros, dice, tenés que estar las 24 horas, bueno, el que vive al frente está las 24 horas, no es que se va a cerrar y se va a encerrar en su casa, la permanente exposición a esta radiación es lo que daña. Entonces, ¿quiénes están en peligro? Todos los que vivimos frente a una antena que de pronto todo el tiempo nos está mandando radiación. Un microondas, vos lo prendés y lo apagás. Y es tres minutos. Acá estamos las 24 horas mirándola en la antena. Claro. Así que esa es la gran preocupación y que no es de ahora. Yo en su momento también con este transformador que tenemos en la esquina, que también irradia, que también irradia, el líquido si bien dice que no es ese aceite que hacía mal, pero que también tiene una pérdida. Y vos, cuando mandás a hacer la investigación y todo, siempre le dan la razón a las de la patronal, vendría a ser, nunca al pueblo. Entonces, siempre nos queda la duda de que si realmente estos estudios son reales o son tocados, porque vos has visto que donde se mueve mucho dinero, también se mueven las opiniones, las condiciones, y se pone que no son malas y con eso te quieren conformar. Y nosotros creo que ya con la tecnología tan avanzada, con el tema de las redes sociales, uno está un poco más informado y esto en todo el mundo está siendo prohibido. Entonces, ¿por qué nosotros, Orán, vamos a seguir aceptando que se hagan cosas que a la larga nos va a traer serios problemas de salud? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.